Hoy nos encontramos en el Parque Panaca, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria. ¡Ay, buen madre! Así es que me gusta a mí. Tal vez muchos de los que están viendo este video ya hayan visitado Panaca. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el primer parque temático agropecuario del mundo, ubicado en Quimbaya, Quindío, se renueva constantemente y cada vez que lo visitamos, encontramos algo innovador y diferente. La interacción ahora va de la mano del aprendizaje. Aprendes, haciendo, en las aulas vivas de Panaca, unos nuevos espacios en los que el campo, el cuidado del medio ambiente y nuestra conexión con los animales es mucho más cercana. En las aulas vivas puedes aprender desde hacer queso hasta experimentar la meditación con gatos. Entonces, si van a utilizar esa leche, le pueden echar todo el tarro del cuajo y nunca les va a cuajar. Acá en Panaca, el único atractivo no son los animales, también hay atracciones extremas. La canopea es una atracción en la que te lanzas por un cable y divisas los más hermosos paisajes del eje cafetero en un recorrido de 2.200 metros, el más largo de toda Colombia. En Panaca encontrarás diferentes estaciones con animales y en ellas varias exhibiciones. A que vengan a Panaca, están todos invitados. Las exhibiciones se complementan perfectamente con las aulas vivas. Bueno, bienvenidos aquí a Panaca, este es el aula viva de la fauna silvestre. Cogen el papel, si están destrezados, aburridos, cansados, vea, comienzan a despedazar, pedacitos chiquiticos. Así que no olvides venir o volver para aprender interactuando. Para pasar un día espectacular, Panaca debes visitar.